Antes, madrugaba y caminaba tres horas para ir al colegio. Pero ahora, con mi bicicleta, llego rapidito. Y mi profe me recibe feliz. Todos los días aprendemos algo nuevo, con cuentos y mi abaco. En mi casa estamos muy contentos, porque además mi hermano estudiará para ser ingeniero. ¡Gracias, Perú! Cambiemos la educación. Cambiemos todos. ¡Gracias!